La nota de Can Yaman que hizo llorar a Demet Ozdemir, entonces, que estaba escrito en la nota de Can Yaman. Los actores más queridos y seguidos de Turquía, Demet Ozdemir y Can Yaman, literalmente han agitado el mundo de las revistas en los últimos días. Estos dos, que se reunieron en una organización especial en Milán, crearon momentos de amor y conmovieron a sus fans de emoción en emoción. Can Yaman le regaló a su novia Demet Ozdemir una noche inolvidable y llena de sorpresas. Mientras los novios, que asistieron a su organización especial, impresionaban con sus románticos bailes, más tarde en la noche vivieron emotivos momentos con la fascinante sorpresa en la terraza preparada por Can Yaman para Demet. Al final de la noche, la pareja, que bailaba sola en la pista y se encontraba en un ambiente romántico, se encontró con un espectáculo sorprendente al salir a la terraza. La terraza llena de flores de colores y románticas velas decoradas con luces presagiaba el comienzo de un cuento de hadas lleno de amor. Mientras Can Yaman regalaba un gran ramo de flores a su novia Demet Ozdemir, la verdadera sorpresa estuvo en la nota. Cuando Demet cerró los ojos, olió el ramo y lo abrió, se encontró con una nota llena de palabras románticas escritas por Can Yaman. Las emotivas frases provenientes de la pluma de Yaman hicieron llorar a Demet y demostraron su amor por ella una vez más. La nota de Can Yaman expresaba su profundo amor y devoción por Demet Ozdemir. El texto contenía palabras que expresaban su admiración por Demet y la felicidad de toda la vida que pasaría con ella. Can Yaman fue a ver a Demet y le expresó su deseo de estar con ella, se arrodilló y le propuso matrimonio oficialmente. Demet Ozdemir primero se sorprendió con esta oferta inesperada y luego rompió a llorar de felicidad. La bella actriz afirmó que no podía expresar con palabras la emoción que sentía ante el romántico gesto de Can Yaman. Este momento tan especial de los novios fue recibido con gran entusiasmo y aplausos por el resto de invitados asistentes a la organización. El compromiso de Demet Ozdemir y Can Yaman despertó un gran interés en las redes sociales y provocó que sus fans desbordaran de felicidad. No cabe duda que la noticia de esta romántica propuesta sorpresa tuvo gran repercusión en todo el mundo de las revistas turcas. Si bien los fanáticos de la famosa pareja deseaban que continuaran una relación feliz y que su relación fuera duradera, también comenzaron a esperar con curiosidad sobre el siguiente paso y sus planes de boda. El compromiso de la pareja también llamó mucho la atención en las redes sociales. Si bien los fanáticos desean que la pareja viva una vida feliz y tenga una relación duradera, se esperan ansiosamente sus próximos pasos y planes de boda. Parece que esta oferta sorpresa de Demetikan seguirá dando que hablar en el mundo de las revistas turcas durante mucho tiempo.